No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es el que está acá? ¿Sí? ¿Usted dijo que cada semana? Número 11 El siguiente Ya se fue ¡Muchoso por el cabezón! ¡Muchoso de cabezón! Me la saco a su abuelita de las enajos, ¿eh? ¿Quién tiene suerte? ¿Quién tiene suerte? Ah, pues quien sea El quien sea está muy bien Está muy bien El que sea que se lo lleve Va a ser muy bendecido Bendito Dios Número 6 ¿Quién es? ¡Feliz número 6! ¡Aplausos! ¡Karina Díaz! ¿Cuántos le quedan a ver? ¡Muchos! ¿Karina? ¡Karina Díaz! El número ¡Bú! 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 18 18 Número 18 Ramírez Ya me sacaron ¡Oiga! ¡No la sacaron! ¡Se sacó! ¡Bú! ¡Ya me saqué! ¡No solo! ¡Ay, sabía de un cabezón! ¡Sáquenlo con amor, con cuidado, con cariño! ¡Sí! Lo estoy sacando con mucho amor ¡Mucha cautela! ¡Sí! ¡Sí!